...semanas antes de este campeonato mundial de patinaje artístico que nos estuvo representando en Alemania y quedó en el noveno puesto, la verdad que es un orgullo, en el top 10 del mundo así que bueno, vamos a presentarle y a charlar un poquito a ella para que nos cuente cómo fueron todas las sensaciones y todo lo que tuvo así que, ¿cómo andamos Angie? Buen día Muy bien, hola Bueno, top 10 del mundo, ¿qué significa? ¿qué sensaciones tenés de haber tenido este lindo logro, no? Este gran logro Y para mí es un gran orgullo poder haber representado a la Argentina y salir en este puesto que bueno, es lo que yo quería, salir entre las 10 mejores y si podía en el podio y bueno, estuve muy feliz por haber logrado esto Bueno, ¿y qué tal estuvo la competencia? ¿fue como te lo imaginaste? ¿fue más difícil? Bueno, contanos un poquito cómo fue todo, ¿cuántos días fueron? Fueron 3 días de competencia Y la verdad que yo me lo imaginaba un poco más difícil porque yo decía, uy, las italianas, las alemanas pero no fue tan difícil, fue mediadamente como acá en Argentina Entonces, bueno, me siento conforme también con lo que hice Bien, Angie, recordemos que tiene 14 años, ¿sí? Y ya ha tenido este gran logro de estar en el top 10 del mundo, lo recordamos, ¿no? Por si, bueno, algunos no pudieron ver la entrevista anterior que le hicimos, tiene 14 años y ya obtuvo esto Ahí estamos viendo algunas imágenes también de lo que fue, ¿no? De la participación de ella ¿Ves estas imágenes y qué se te pasa por la cabeza? Felicidad y mucho orgullo, orgullo por poder haberle hecho Por lo que has logrado Y, bueno, ¿qué dice la familia, los amigos? Mis amigos, bueno, mis dos mejores amigas cuando me vieron Estaban ellas en el shopping Y le digo, chicas, me bajo ahí Iba en la escuela Iba para la escuela Me bajo Y entro Y vienen las dos corriendo Vienen, me abrazan Y las veía, estaban llorando Ah, qué lindo Y, bueno, y mi familia, bueno, también me recibieron muy bien Con un abrazo también, algunos llorando Y, bueno Fue muy lindo sentir eso Ese abrazo de todos Qué lindo El reencuentro, ¿no? Con todos Sí ¿Cuándo llegaste? El jueves El jueves Bueno, y saliéndonos un poquito de la competencia y demás ¿Qué tal Alemania? ¿Cómo fue el viaje? ¿Con quién fuiste? Contanos un poquito A ver, ¿cómo fue la experiencia por el lado del viaje? Y es un viaje largo 12 horas en un avión Así que es bastante cansador Eh, con los que yo me sentaba Eran, hablaban en inglés Entonces por ahí yo no entendía Y dormían todo el viaje Así que, bueno, no me podía divertir mucho Ajá Eh, viajé con la selección Y, bueno, en el primer viaje que hicimos Eh, teníamos que tomarnos dos aviones Sí Eh, bueno, llegamos en el primero a Amsterdam Y de ahí no llegamos a tiempo para el otro avión Así que se nos pasó Uh Creo que llegamos uno o dos minutos después Les pedimos que nos dejen Porque todavía estaba el avión Y nos dijeron que no Así que tuvimos que ir a hablar Y nos dieron otro vuelo Y tuvimos que esperar cinco horas Para el próximo Así que, bueno, esperábamos Y nos fuimos de nuevo Y llegamos ¿Y eran muchos en la delegación? Éramos quince total Quince Uh-huh Vos la única, la única sanjuanina Sí, la única sanjuanina Uh-huh Representando, representándonos Eh, y con el idioma, ¿cómo hiciste? No, les pedí a mis compañeras Sí, no, no, yo cero Uh-huh Pero bueno Por ahí una que otra cosa entendía Y volviendo a la competencia Contanos un poquito cómo fue Cómo fueron esos tres días Qué tuviste que hacer Cómo fue todo para poder llegar A este noveno puesto Bueno, primero Habían dos días antes Que estábamos Y esos dos días antes Entrenábamos dos horas Cada país entrenaba Y bueno, después Mi primera, la categoría Mi categoría era la primera Sí Entonces, bueno Competíamos al día siguiente Eh, teníamos prueba de pista Una hora Después, eh Nos íbamos a almorzar Y volvíamos La verdad que estuve muy nerviosa Al principio Porque las veía todas Y era como Ay, son muchas Porque, bueno Competía con 23 Y nunca había competido Con tantas chicas Yo Uh-huh Entonces, me puse un poco nerviosa Pero después Empecé a respirar Y me puse más tranquila Porque si no Estaba ¿Y cómo hacías Para pasar de los nervios A tranquilizarte? ¿Pensabas en algo? ¿Te mentalizabas en algo puntual? ¿O iba surgiendo? Y un poco de los dos O sea, me daba tranquilidad Era mi profesor Me daba tranquilidad Eh, poder haber entrenado muchísimo Y de toda la ayuda De las personas Y bueno, eso me ayudaba mucho A tranquilizarme A concentrarme Y cuando salía a la pista Pensaba eso Y pensaba en lo que tenía que hacer Y bueno, eso me ayudó Y pensar también Del De la De la De la El gran trabajo Que has venido haciendo De la preparación ¿Cuántos meses fueron De De preparación? Eh Con mucho, ¿no? No, no fue tanto ¿No fue tanto? No, capaz que Un mes Y un poco más Ah, no No me acuerdo Eso no me acordaba Un mes Y has logrado eso Sí Ah, pensé que habías tenido Más tiempo De preparación No, porque Me acuerdo que los de la CAP Nos llamaron Sí Y fue Sí, uno Capaz No sé No creo que llegue A dos meses antes Ay, mirá Entonces teníamos que confirmar Ahí nomás Claro Y ahí Entrenar y entrenar Todos los días Claro, fue como todo de golpe Ahí del último tiempo Eh Claro, no, no Tenía entendido como que Habías tenido más tiempo De O sea, no tenía entendido Había pensado, ¿no? Porque decir, bueno Estar en el top 10 Del mundo Justamente en un mundial Impresionante Sí Qué lindo Así que bueno Ha sido entonces Una experiencia inolvidable Me imagino, ¿eh? Sí Obvio Y aparte No había sido tu única Participación internacional Ya habías tenido Claro Sí, ya había tenido Sí, sí, sí Había tenido dos más Bueno, re bien Excelente La verdad que Que es un orgullo, ¿no? Para toda la provincia Para todo el país Pero no, justamente Para la provincia Porque es nuestra Y fue la única Representante que tuvimos De San Juan Así que la verdad que Que es un orgullo Y te has reencontrado Con los chicos De tu club Sí De Tulum Sí, también Venían corriendo Ay, ay, no pueden ser Ya estás acá Venían Me abrazaron todos Algunas lloraban también Sí, sí Sí, sí Y todos mis compañeros Bueno Cuando una de mis profesoras Grababa Se unían a un vivo Que ya estaba haciendo Y un compañero mío Un amigo Estaba en la escuela Y me estaba viendo Y dice que en un momento Estaba haciendo una figura Y me estaba viendo Y de los nervios Gritaba Y la profesora lo retaba Claro No entendía nada Dice ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Dice que gritaba Y la profesora Lo retaba así Y decía Ay, perdón, profe Perdón ¿Y cómo es eso de los vivos? ¿Cómo hacías? Estaba mi profesora Una de mis profesoras O sea, la esposa de mi profesor Yo leí mi celular Y estaba en mi cuenta De Andy Daroni Y iba grabando Con los vivos Ah, con los vivos O sea que Todos los que te querían ir siguiendo Lo podían hacer A través de tu vivo Sí Ajá Me imagino ahí todos apoyando La familia También deben haber estado ahí Me imagino Prendido Está la mamá acá también Con nosotros Me imagino ahí Siguiendote Y demás ¿No? Sí Eso me gustó mucho Porque también me sentía acompañada Claro Por ellos Sí Sentías el apoyo Si bien está Lejísimo En distancia Pero bueno Hoy con la tecnología Estaban ahí Y me imagino todo el tiempo No puedo creer Todo el apoyo que tuve Ajá Fue muy lindo Sí, sí, sí ¿Quieres agradecer Quienes fueron los que te apoyaron? Quienes estuvieron con vos? Sí, bueno Porque bueno Como te digo Fue un gran esfuerzo No es fácil poder llegar a Alemania ¿No? Bueno Agradezco más que nada A mi familia A el club A mis amigas Amigos Que me ayudaron mucho Con la rifa También Le doy muchas gracias A los sponsors Por acompañarme Y bueno Y Seguir haciendo Ajá Bien, bien Y me imagino que Te quedaste con las O sea Con las ganas En el sentido de Volver a A vivir Esta experiencia ¿No? Sí, sí, sí Allá yo Me quería quedar No quería venir Ah, mirá Me quería quedar ahí Porque bueno Qué lindo Debe ser todo ahí Nada que ver acá Con Argentina ¿Qué fue lo que más Te llamó la atención? El comportamiento Tipo Todo lo que tenía Prioridad Y la gente Eso me gustó Y me llamó Mucha atención Mirá Bueno, viste Es otra cultura Son otros Otros países ¿Cuánto tiempo Estuviste entonces En total? Una semana Una semana Sí Tres días de competencia Y una semana El total ahí En Alemania Sí ¿Y en qué parte Estuviste de Alemania? Freiburg Qué bueno Y ahora ¿Qué se viene? ¿Qué tenemos Por objetivo El próximo objetivo De Angie? En dos semanas Tengo que viajar A Madre de Plata Ah, mirá Que es una competencia Nacional Pero se llama Absoluto Porque en la última Competencia Las diez que quedaban Iban como a la final Que es esta de ahora Y bueno Y ahí sale La mejor de Argentina Que digamos De esa competencia Claro Yo voy en figuras Obligatorias También Y bueno Vamos las que quedaremos Diez primeras Y ahí sale la campeona Bueno O sea Si algunos pensaban Que ahora se iba a relajar Que decir Bueno Ya quedé En el puesto Nueve Del mundial Estoy en el top diez Del mundo Listo No Esto sigue Ya en dos semanas Entonces Una nueva competencia Para bueno Ver quién Quién queda como mejor Del país Exacto Sí Wow Tremendo Así que me imagino Que no hay descansos Vas a estar en los ¿Cómo te estás preparando? ¿Estás entrenando? Sí Lo mismo que entrenaba Capaz que un poquito menos Para el mundial Pero sí Estoy entrenando bastante Ajá Bueno Impresionante Así que bueno Angie Agradecerte por haber venido Felicitarte Por lo que has obtenido Y bueno Vamos a seguirte Muy atentamente Porque Como decía al principio De la nota Angie tiene Catorce años Solamente Y Miren todo lo que ha Que ha logrado En su corta edad Y todo el futuro De lo que De lo que tiene Por delante Así que bueno Te vamos a ir siguiendo ahí Y bueno ¿Por qué no Tenerte nuevamente Con todos los logros Que vas teniendo Y nos venís Y nos vas contando? Dale Me gustaría Sí Dale Bueno Angie Agradecerte Y todos los éxitos Gracias a ustedes Saludamos acá A la mamá También que está Vino acá al estudio La mamá orgullosa Que está ahí Detrás de cámara Bueno Estaba Angelina Daroni Entonces Que estuvo participando De este mundial De patinaje artístico En Alemania Nada más ni nada menos Que en Alemania Y Fue la única representante San Juanina Y encima quedó En el top 10 del mundo Así que Un orgullo Para todos nosotros 11 de la mañana En punto Ya vamos a estar Con mensajes Ya vamos a estar Con más entrevistas Ya nuevamente Karen con nosotros Así que Vamos a hacer una nueva pausa Y ya seguimos Hasta las 12 Acá te hacemos Compañía Chau